¡Hola chicos! En la valija, lo primero que hay que poner, si te vas de viaje y sos cordobés y sos parte de Seguimos, es esta bandera, es esta bandera, claro que sí, porque miren, ya dejamos la huesa acá de Seguimos una vez, esta huesa se deja bien firme, porque así estamos viviendo el sueño para ella. Me encanta, además, cuando es bandera de Seguimos, es la bandera de Córdoba que recorre el mundo, es el micrófono del 12, buscando historias por acá, y además estoy viendo que a esta hora, la publicación del 12 TV, del viaje a Curazao, tiene casi 20.000 me gusta, es un récord, una locura, y la verdad que nosotros muy contentos de ser embajadores de esta buena noticia, un día pleno, 32 grados, sol espectacular, divinos. Sí, espectacular, de hecho ya estuvimos metiendo los pies en la playa, recién nos secamos, nos pusimos un poquito más así, producidos para el móvil, pero ya vamos a volver ahora a hacer el snorkel, disfrutando de las piletas, hicimos un recorrido por el hotel hermoso, y atención, porque esta es la parte que les interesa a todos ustedes del otro lado. Atención. Nos mandaron muchas preguntas acerca de las pistas. Sí. Entonces nosotros con Mariano, mientras desayunamos, viendo esta hermosura, empezamos a planear y a pensar qué podemos decir para ayudarlos un poco a ustedes, y que sepan que cada vez que nombramos esa palabra, se viene la pista. ¿Me entiendes hasta ahí, chicos? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, la cuestión es, cada vez que nosotros digamos, dushi, dushi, atención, o atención, dushi, dushi, significa que la pista está a punto de aparecer, o la persona que está hablando está a punto de decir la pista. El atención, dushi, dushi. Hagamos un ejemplo, por ejemplo. Atención, dushi, dushi. La pista es palmera, por ejemplo. Ah, está, listo, listo. Así va a ser la cuestión de cada una de las salidas. Decimos eso y vos tenés que agarrar ese cuaderno, que ayer te dijimos, y anotar que se viene la pista. Nos preguntan por la pista de ayer, les damos una pista más. Se trata sobre una de las primeras palabras que dijo Antonella en papiamento. La de hoy, se las contamos en un rato. La de hoy va a tener que ver con la historia y con las características que hacen a este hotel único también, que es el patrimonio de la UNESCO. Fíjense lo divino que le pasa a la gente acá en Curazao. Nos encanta que podamos meternos en esta siesta cordobesa, la siesta de Curazao, contando historias que tienen que ver con el 12 y que tienen que ver con Seguimos y que tienen que ver con Córdoba, a veces que han elegido este destino porque lo vieron en Canal 12. ¿Cómo les va? ¿Nombre, presión y colegio? Ah, Silvia. Silvia. Hola, Mariette Basqueto, Río Cuarto. No, para, y cuenten por qué están acá. ¿A quiénes vieron que se venían? No sé. Sí, pero siento. Bueno, ¿qué les gusta de Curazao? ¿Qué les está gustando la primera impresión que tienen de este lugar? Todo. Primero que el color del agua, a mí me impactó. Ya cuando venía por el avión, me impactó el color del agua. Después, son muy amables la gente que atiende, son muy, muy amables. Una característica de la gente de Curazao. Y aunque no tenemos el mismo idioma, se rebuscan para aprender. Bueno, eso es la clave del sueño paraíso de este concurso que tenemos a fin de año para todos nuestros televidentes, que van a seguir la pista estas dos semanas, para que vengan y disfruten en ese sentido, ¿no? Como lo están haciendo ellas que se enteraron por el 12, ¿eh? ¿Podemos, este, anotar nosotros para venir? ¡Qué divino! ¡Venimos de nuevo! ¡Venimos de nuevo! Ahora, ¿quiere presentar una nota? Y ahí va a haber una pista. Ustedes la anotan y participan de nuevo. ¡Dale! ¡Sí, cómo no! ¡Perfecto! Saludos a nuestras amigas. Se enteraron de Curazao por el 12. Estamos felices porque hay un montón de cordobeses que nos van contando del sueño Curazao 1. Y ahora esto tan hermoso que se da en la siesta del 12, ¿eh? Bueno, acá pasa algo muy único, chicos, en el hotel. Ah, vamos a bajar por ahí. Sí, por ahí. En el hotel, de que además de la naturaleza y la playa hermosa que tiene, también es un hotel que se caracteriza porque tiene una historia importante de Curazao acá. Y hoy estuvimos hablando con un especialista del hotel que lo conoce muy bien, tanto al hotel como a la historia. Exactamente. Presten atención porque se viene la segunda pista. Se viene con historia. Se viene con parte de la identidad de Curazao que tiene que ver con las invasiones, las colonias, pero sobre todo con el patrimonio de la UNESCO que está en el medio del mar, chicos. La verdad es que tiene una riqueza cultural tan hermosa que se entremezcla con las playas, el color y con este concurso que tenemos a través de Seguimos, del 12 y nuestras redes sociales que es divino. Flor, ponete en pata, por favor. Para ver la nota a una de las autoridades del hotel, la vamos a pedir desde acá. ¿Te parece, compa? Sí, pero por supuesto. Sí, pero por supuesto, México no va a dar. Bueno, presten atención que se viene la segunda pista, ¿eh? Con ustedes, uno de los gerentes del hotel, y nos vamos a despedir con un trago típico que también es muy divertido, ¿eh? Sí, así que atención cuando decimos Dushy, Dushy, atención porque se viene la pista. Los queremos y los extrañamos un poquito, ¿eh? ¡Chau, chau! ¡Mentira! Estamos con alguien que conoce muy bien el hotel, que es Guillermo Ortega, director de ventas, así que si querés nos podés hacer de día. Hola, claro que sí, bienvenido. Gracias por estar acá en nuestro hotel, para nosotros es un placer recibirlo. Y bueno, vamos a hablarle un poco más sobre la propiedad, sobre quiénes somos y de cuándo tenemos la propiedad acá. Hola, como ustedes saben, somos parte de World Hyatt, somos parte de la cadena Hyatt. Dreams Curaçao lo abrimos en el 2021. No, mentira, 2019. ¿Qué importa? El 2019, en diciembre de 2019, y bueno, luego llegó la pandemia, lo tuvimos que cerrar, luego lo reabrimos en el mismo 2020, a finales de diciembre. Y bueno, es una propiedad espectacular, que se encuentra a solo 10 minutos del aeropuerto, unos 5 minutos del centro de la ciudad. Ahora, contamos con 197 habitaciones, contamos también con 5 restaurantes, 5 bares, una playa privada para nuestros huéspedes, piscina para niños. Y un punto muy importante que me encanta resaltar de la propiedad, es que tenemos una parte de la historia de Curaçao dentro del nuestro hotel. Bueno, eso nos pareció divino y súper histórico con respecto a Curaçao, que puede haber un desarrollo de un hotel en el medio de ruinas históricas de la identidad en la historia de Curaçao, ¿no? Correcto. Aquí tenemos la parte del fuerte que protegía la bahía de Piscadera, está hablando en el siglo XVII, siglo XVIII. Siglo XVII y XVIII, o sea... Ahora, y perdón, me meto con un duchi duchi, atención a este dato. Duchi duchi, cuando decimos duchi duchi es porque puede estar la pista en los próximos datos. Atención. Así que, Guillermo, tenés mucha responsabilidad. Encima, contanos la historia del fuerte y vamos caminando para allá. Bueno, este fuerte fue primero construido por los españoles cuando tomaron la isla, luego esto pasó a ser de los portugueses. De los portugueses se han quedado acá de la isla por los holandeses. Holandeses se les prestan la isla por un momento a los ingleses y luego se la retoman nuevamente los holandeses. Así que, al final del día, el que tuvo más predominio en estas islas ha sido la colonia holandesa. A ver, entonces, si hacemos un repaso, pasan los británeos, los portugueses, los franceses, ingleses y holandeses. Holandeses. ¿Está bien? ¿Cómo fue el desafío del hotel para integrar estas ruinas, este casco histórico a la vida del turismo y a la vez conservarlas? Porque también hay un compromiso de conservación del patrimonio histórico. Hashtag históricos. Correcto. Mira, es parte de... Está protegido por la UNESCO. Está dentro del patrimonio de la UNESCO para Curazao. Nosotros lo que hacíamos es mantenerlo en la forma natural. De hecho, no tenemos ninguna construcción aquí. Y lo que le hemos utilizado es para eventos, para que las personas celebren sus bodas, sus momentos inolvidables, como en una parte de la historia de Curazao. Acá hay pétalos de rosas. Que eso debe tener que ver con matrimonios, cumpleaños, aniversarios. O sea, aquí podemos celebrar lo que son las bodas, cócteles, fiestas de corporativo. Cualquier infinidad de eventos lo podemos hacer acá. Y parte de lo que nosotros consideramos, que nos queda aún a nosotros, incluimos por allí un cañón que da la del siglo XVII. ¡Guau! O sea, se ha mantenido por el tiempo, ¿sabes? Nosotros no tenemos la parte de mantenimiento. Sin embargo, tenemos que conservar la estructura en su forma natural también. Hablando de esto de lo natural, es increíble. Si tienen, vengan, nos acerquemos un poco a la cámara. Acá tenemos un cañón, paredes históricas, y a la vez en el fondo, el mar y la naturaleza. La naturaleza, con paisajes que casi están vírgenes, ¿no? En algunos sitios, porque no hay tanta mano del hombre metida en las playas de Curaza. Correcto. El gobierno, eso es un buen trabajo que ha hecho el gobierno, que ha dejado que las playas sean vírgenes para el disfrute de las personas. En este caso, nosotros tenemos el privilegio de tener una playa privada prácticamente dentro del hotel. Y eso lo que hace también resalta un punto más importante para la propiedad. Pero si nos vamos a las playas del oeste de la isla, todas son playas públicas, que las puedes disfrutar, no hay construcción, no hay nada. El gobierno la quiere mantener en estado natural para el mejor disfrute de todos los ciudadanos. No, no sé, pero a mí se me dio sed. Sí, porque hablando de disfrutar parte de la coctelería, es clave de lo que puede algún televidente. Seguimos y el 12 ganarse con todas estas pistas día por día. Y ahora quiero que... Que la pista, perdón, ya pasó la pista. La pista ya pasó. Así que arredeer todo lo que contó recién en Chapman. Con el dato histórico de... Sí. Bueno, el fuerte, lo importante es resaltar, el fuerte, siglo, entre el siglo XVII y XVIII lo tenemos acá. Sí. Fue tomado primero por los portugueses, pasa a los españoles, pasa a los... ¿Franceses? No, holandeses, ingleses y holandeses nuevamente. Ajá. Me encanta. Entonces lo tenemos allí quienes tomaron este fuerte o manejaban... Me encanta porque Guillermo está reayudando a todos los televidentes del 12 para la pista de hoy. Escucha, y ahora vamos a cerrar con tragos que son también como típicos y coloridos. Cuéntanos un poquito de lo que vamos a tomar. Vamos. Vamos. Hemos pedido tres diferentes cocteles, aparte del sistema que nosotros manejamos, del concepto de All Inclusive, que nosotros lo tenemos como lujo ilimitado, es tener bebidas y comidas todo el tiempo. Sí. Entonces contamos con bebidas premium, contamos con los restaurantes a la carta para la cena, el restaurante buffet para el desayuno y almuerzo y atención personalizada. Estos cocteles vienen con Blue Curacao, que es uno de los licores de la isla, porque lo hacen acá, lo proceden acá y sale de la naranja, de la concha de la naranja. Ah, sí, entonces imagínate. Y bueno, son cocteles que tienen que probar cuando vengan acá a Curacao. Me encanta. Bueno, a la bendita le decimos la cáscara de la naranja. La cáscara, sí. Que de ahí extraen el Blue Curacao. En el Blue Curacao, correcto. Y luego por la fermentación se le dan los Blue. Acá está Farrillén, muy atenta con nosotros también, y nos va a dar de probar estos tragos típicos como para cerrar esto, una siesta adorable con premio incluido para todo Córdoba. Y le decimos Dankendushi, ¿lo dije bien? Dankendushi. Dankendushi, ahí está. Dankendushi, perfecto. Un placer, ¿eh? Y lleguemos por la pista que hoy viste. Bueno, salud y lo espero aquí en Dreams Curacao próximamente. Vamos, todavía, gracias, espectacular. Con la imagen del mar, mirá, esto es parte del hotel, ¿eh? Qué lindo. Impresionante, chicos. Qué lindo. Qué placer. Es un paraíso, de verdad, muy bien. Acá ya estaban y la pista y la pista estuvo clarísima. Clarísima, como siempre decimos, presten atención a toda la nota. Es un dato, es información que se cuenta en las entrevistas, tiene que ver con este fuerte, con algunas fechas, con algunas nacionalidades, con quienes lo fueron tomando este lugar. Fue clarito, y si no, ya lo vamos a subir. Cuando aparezcan los interrogantes, uno va a decir, ah, ahí está. Oye, era esto. La Flor y el Marian presentaron la nota, metiéndose al agua. Sí. ¿En qué andan ahora? A ver, a ver. Deben estar en el mar. Y claro. Ahí está, muy bien. Y todos estos pescaditos. Mirá, los pesecitos acá, chicos. Tenemos una emoción. Tenemos una emoción, no podemos creerlo. O sea, fue parte de la... Fue parte de la... Pesecitos, saltan. Mirá, saltaban recién, mirá. Mirá, impresionante. Bueno, se están llamando como un perro, ¿no? Mirá, pesecitos, mirá, mirá. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Vos decís que le decís peces? ¿Qué es lo que se está haciendo? Llamalo, decíle peces, vengan a mí. Se asustaron, se asustaron. No, vengan, vengan, vengan. Pero miren lo que son... ¿Ustedes pueden ver? Se ve bien, sí. La imagen. Mira, mira este transparente. Mira ese pez de fuego. Es que ahí te das cuenta lo transparente que es el agua. ¿Sabes qué es lo más lindo que esto está en la playa? A medio metro de donde están las reposeras, ya se alcanza a ver todos estos pesecitos divinos. Fíjense este que es como gigante, es como un pez de espada. No, sí, ese es como, parece una víbora. Ese ya está, me está empezando... Eso te iba a preguntar, no, no es un pez de espada, pero tiene otro nombre. No, no, sí da impresión, Fede, ¿eh? Es que no saben si es una rama o es un medio, una víbora. Pero, mira lo que son estos pececitos. Yo ya estoy haciéndome amiga, ¿eh? Chicos, qué lindo. Hola, hola. Hermoso. Chicos, miren, ni siquiera tenemos, hace falta snorkel, ¿nada? Nada, nada. Se ven así a simple vista. De hecho, está toda la gente fascinada con el color del agua, con la transparencia, pero también nos decían desde el lugar que ellos tienen como política cuidar el mar, cuidar las especies para que sea un punto también turístico y de naturaleza fuerte. Ale, ¿viste cómo el mar acá es divino? Y me encanta que se haya podido contagiar y ver. Acá están los amigos también, a full, brindando. Qué bien. ¿Dónde estás? Iowa. Estados Unidos. Ah, en el... Estados Unidos. Estados Unidos. En el centro de Estados Unidos. ¿Cómo decidiste venir a Curaçao? Just watch your videos. Ah, mirá. Vídeos de El 12 TV. Sí. Argentina. Ahí está. Bueno, dice que vieron El 12 TV también ahí en el centro de Estados Unidos. Claro. Curaçao. Dice que se suscribieron al YouTube del 12 y que a través del YouTube del 12 vinieron a hacer videos y nada, disfrutar mucho. Fíjense esa sonrisa. La sonrisa del... Smile. Smile. Sí. Y cheers. Vamos. Vos sabés que, bueno, ustedes, Ale, seguramente ya lo vieron, pero la verdad que sorprende porque, a diferencia por ahí... Ay. La impresión es la naturaleza en el estado que está. Sí. Sin tanta intervención. Ah, ¿se está cortando? No, no, ahí está, ahí está. Volvieron. Ah, ahí está. Ahí está. Eso. Bueno, en el estado natural y tal cual, como algunos sitios vírgenes que nos contaba, tal cual, Guillermo y nosotros lo estamos pudiendo ver en el hotel. Ni siquiera nos imaginamos todavía todo lo que nos falta por observar, pero es increíble y eso es una de las cosas que más nos llamó la atención. Porque está la montaña, el clima del Caribe, la temperatura ideal, el color del agua que es magnífica y además esto, que nos llegan mensajes por las redes, de agradecer al 12, al Sueño Paraíso, la oportunidad de que alguno de ustedes pueda estar acá y que sea en este contexto, a fin de año, un regalo como estos de pasaje para una persona, una compañía ante acá, es genial. Está tremendo. Embajadores del Sueño Paraíso 2. ¿Vos te lo bancás que terminemos haciendo una carrerita? Hacemos una carrerita. Ahí está. No seremos como Manuel Sánchez, viste que él lo hace muy rápido, pero lo hacemos. Ahí está. Sáquense los amigos, porque ya saben, la pista de hoy ya fue dada. Ah, sí, gracias a Onofé. Che, ya están dadas las indicaciones de hoy, ya están las pistas. Ahora nosotros nos vamos a disfrutar un poquito más de este mar. Los queremos mucho y gracias a todos por participar en Serio de 6. Gracias a ustedes. ¡Lindos! Relatás, ¿no? Relatás.